¿Qué tiene aquí? Es mi antigua máquina perforadora de tarjetas. ¡Mire esto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sean, eres tú? Sí. ¿Qué demonios se supone que eres? Justin Bieber. Sensación adolescente. Te ves como un idiota. ¿Quién diablos es ese baboso? No soy un baboso, soy Justin Bieber. Lo que sea, odio la noche de brujas, tanto como trabajar con Chun-Li. Corey. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Dónde está tu disfraz? Aquí. Eso no es un disfraz. Sí lo es. Al fin es el momento de juzgar el concurso de disfraces y creo que lo tengo difícil. He visto a estos chicos por la tienda todo el día y todavía no sé quiénes se supone que son. ¿Qué? ¿Qué se supone que eres? Es obvio que soy Justin Bieber, ídolo de América. Bobo. Bieber. Las mujeres se vuelven locas por él. ¿Se vuelven locas por un bobo? No, el Bieber. Inténtalo. El bobo. Bieber. No es ningún bobo. El bobo. Bib, bib, el bib. Lo que sea. ¿Qué se supone que eres? ¿Roy Rogers? Rooster Cotton War, de Temple de Acero. ¿El original o el refrito? ¿Lo versionaron? Sí, lo versionaron, papá. Corey, al menos te disfrazaste este año. Le dieron un hachazo. Cállate, Sean Lee. Lo importante es que gané. Quiero mis 100 dólares. Si alguien ganó, fui yo. Pareces un sacerdote de viaje a las estrellas. No, soy el doctor maligno. Rick, no puedes ganar. Tú eres el juez. Sí, eso es trampa. Hola, chicos. ¿Tenemos más dulces? Váyanse al demonio. ¿Y tú qué se supone que eres? El bebé más grande del mundo. ¿Qué demonios? Dale los 100 dólares. ¿Qué quieres decir con dale los 100? Él gana, viejo. ¿Qué eres? Soy el doctor maligno de Austin Powers. No, Rick, eres un idiota. Dale los 100 dólares, Antoine. Felicidades, amigo. Sí, de lujo. 100 dólares. 100 dólares en crédito de la tienda. Los jefes más tacaños del mundo.